Vos sabes que Leti, veo este cráter, este pozo y me hace recordar la canción de los fabulosos Cádilas, eh. Caminando por la calle con mi novia. Como decía la letra, desde hoy ya no escucho más sus penas. Mírala, en el pozo se ha caído. Y no es joda esto, eh. Por Dios. Exactamente, mira que no es joda, que cualquiera puede caer acá. Y es peligroso. Es muy peligroso porque... Vos ves el buraco. Vos ves el buraco acá. Y ahí vos ves que hay una abertura y fácilmente una persona puede entrar ahí. Salvo que sea extremadamente obesa, ¿verdad? Pero una persona, una persona, no sé, de nuestra talla, puede, puede entrar en ese agujero. Si hay un raudal, por ejemplo, el raudal te arrastra, te traes a este lugar, podés ir en esos ductos, en estas cañerías instaladas, que son los desagües pluviales. Qué terrible imagen. Nosotros estamos a la altura del kilómetro ocho y medio. Sí, ocho y medio. Zona Metrobús. Había un compromiso de parte de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas para que se ponga en forma esto. Se hizo el arreglo pertinente, pero en poco tiempo ya nuevamente presenta esta deplorable imagen. ¿Esto es Fernando de la Mora, Claudio? ¿Esto es Fernando de la Mora, Claudio? Esquina... ¿Esto es Fernando de la Mora, Claudio? Vos sabés que, Claudio, no me imagino lo que debe ser esto, por ejemplo, como bien decía, un día de lluvia donde cubre el agua esto y ninguna señal de alerta. Esto nuevamente, mirá, estas cintas que no tienen ningún tipo de estabilidad ni nada, ¿verdad? Esto con el primer raudal se va y terminó la señalización, un vientito y esto se tumba. Qué desprotegidos estamos los ciudadanos, por Dios. Estamos hablando de esta ruta PI-03 sería, ¿verdad? Esta es una ruta internacional. PI-02. Bueno, y a raíz de esto, a raíz de esto, la calle Itonoró, esta es la calle Itonoró, a raíz de esto, esto está bloqueado, no puede circular sobre Itonoró. Y vimos también unos carteles, Weisashi estaba haciendo las imágenes de hombres trabajando a 100 metros, supuestamente, ¿verdad? Pero bueno. ¿De dónde? ¿Se refería a ustedes, Claudio? No sé, colocaron nomás el cartel de adorno. ¡Ah, nosotros! ¡Ah, ahí ya quedó aclarado entonces! Por favor. Así está, así está. Y bueno, estamos hablando de una emergencia vial donde también esto está incluido. Dicen, van a garantizar nuestra viabilidad, pero realmente que nos permitan desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones dudar de la calidad de la obra pública. Esperemos de que la ciudadanía esté lo suficientemente atenta, que sean lo suficientemente transparentes con estos trabajos que se vienen en los próximos días, donde a partir de una emergencia vial pueden usar algunos fondos de su presupuesto para empezar nuevamente a volver transitable nuestras calles. Pero esto evidentemente es por desidia, porque se tocó la plata, porque no se hacen las cosas como se tienen que hacer y ahí está, poniendo en riesgo la vida de la ciudadanía. Porque esto que estamos viendo es realmente criminal. Criminal, criminal, Claudio. Bueno, cuídense muchachos, eh, ustedes que están por la calle. Hombres trabajando. Sí. Atención, eh, cuidado donde, donde pisan. Lo cierto y lo concreto, Leti, que si no hay una intervención rápida, esto va a ir carcomiendo y ya va a afectar prácticamente el asfalto principal. Y ese sí ya va a ser un verdadero problema. Ahora lo ya es un problema, pero va a ser más grave aún, si no se da una solución inmediata a este problema. ¡Gracias!